Sexología. Vámonos con nuestra sexóloga, Araceli Prieto. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vámonos con el tema. El tema de hoy es ¿Qué necesitamos en esta temporada navideña? Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos de reforzar en familia? De reforzar en pareja. Y yo quisiera que no perdiéramos la comunicación. Pueden acontecer situaciones inesperadas y que muchas veces no nos lleva a un beneficio de unión en pareja o de unión en este caso con la familia. Y tres, que ahorita en época navideña es cuando necesitamos activar y es la renovación. A veces en el transcurso del año nos vemos involucrados en situaciones y circunstancias de todos los días que hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Es una rutina cansada y que no nos lleva a nada. La renovación en esta época nos debe de llevar a encontrar con encontrarnos con nuevas cosas. A renovarnos con inclusive hasta en en el espacio en nuestra casa poder renovar cosas. renovar también circunstancias que pueda yo tener con la pareja y que nos lleve justo a vivir cosas nuevas y que esto nos nos tenga como una consecuencia una mayor integración en la familia. La renovación a veces creemos que necesitamos centavos para poder hacer la renovación pero no es así. la renovación nos lleva es a simplemente acomodar las cosas de diferente manera. Acomodar las cosas de diferente manera no sólo físicamente las cosas físicas sino también las cosas emocionales las cosas que de las cuales yo soy capaz de mostrarte a ti como pareja y que es justo y justo y necesario poderlo plantear de otra forma de una forma diferente y poderlo renovar a un punto en el que a la otra persona también sea de agrado no solamente para mí es buscar el agrado en ambas personas porque la renovación nos lleva a una plenitud a un actuar de manera consecuente de manera respetuosa de manera en un sentido de comunicación y por supuesto que nos lleva al amor a este amor que en la renovación en esta época navideña necesitamos refrescar siempre y que por supuesto procurar que en todo el año pensemos que esta época debe de permanecer el amor la comunicación y la renovación perfecto cualquier duda alguna terapia que teléfono se pueden dirigir 3313-485731 ándele pues muchísimas gracias muchas gracias feliz navidad gracias feliz navidad gracias felices fiestas gracias